Tras la intensa lluvia de ayer, varias familias del barrio San José de Pilar vieron inundarse sus casas. Las viviendas fueron construidas cerca de los reservorios. Según los afectados, las motobombas tardaron demasiado para funcionar y las compuertas de los muros de contención estaban cerradas por la crecida del arroyo Ñembucú. Por favor, por favor, por favor, por favor. Los damnificados solicitan a las autoridades sean reubicados en lugares más altos. Desde Pilar, informado Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.